El equipo de la Clínica Médico-Dental Pardiñas lleva desde 1986 en constante innovación. La tecnología no ha parado de evolucionar y en nuestra clínica nos hemos mantenido siempre a la vanguardia. Con ello se consigue no solo un mayor confort y satisfacción del paciente, sino también lograr unos excelentes resultados en todos nuestros tratamientos. Disponemos además de un diagnóstico craneofacial en 3D que realizamos mediante un TAC de cabeza en el que podemos diagnosticar de una manera completa todo el macizo craneofacial del paciente. Este diagnóstico nos puede servir para distintas disciplinas como pueden ser la ortodoncia, la implantología, la periodoncia y la prótesis. Disponemos además de un microscopio quirúrgico para cirugías de máxima precisión como pueden ser cirugías plásticas periodontales, de implantes o otro tipo de tratamientos como puede ser la endodoncia. En nuestra clínica contamos con un escáner intraoral que nos permite reconstruir de una manera virtual en 3D por ordenador la boca del paciente para así poder planificar con mayor precisión los tratamientos que se le vayan a realizar. Contamos además con un láser que podemos utilizar para distintas especialidades como pueden ser la cirugía oral, la periodoncia o la endodoncia.